Hola a todos en esta ocasión voy a cargar el aplicativo herramientas para Civil 3D 2023 anteriormente este aplicativo solo exportaba a Excel hasta la versión 2022 ya pero a la actualidad ya han modificado ya han mejorado el aplicativo ahora puede exportar a Excel puede convertir para AutoCAD puede exportar a a a Word también puede exportar en formato CSV y muchas funciones más tiene no lo he explorado pero si cumple varias funciones para ello voy a ir al navegador y ya lo tengo el links del sitio donde vamos a descargar este link voy a compartirles en esta parte aquí es donde se descarga creo que lo conocen ustedes ya han descargado varias veces pero como podemos ver no podemos encontrar vamos a digitar civil table export como podemos ver anteriormente cuando digitamos este nombre en la primera opción nos aparecía en la actualidad ya no se encuentra ya no se encuentra ese aplicativo ya lo han mejorado pero si podemos descargar aquí está aquí herramientas de tabla civil este es el nuevo aplicativo pero ya no es compatible para la versión 2022 hacia inferior esta herramienta está desarrollada netamente para el civil 2023 para ello voy a hacer clic aquí y en esta parte ustedes si no están registrados tienen que registrarse si están registrados pueden iniciar sesión y pueden descargar y aquí está algunas novedades que pueden leer ustedes aquí están los iconos por ejemplo hasta acá así va a salir en la plataforma de nuestro civil 3D los iconos listo en este caso yo ya no voy a descargar porque ya lo he descargado ya en caso de ustedes van aquí donde dice lo ap pueden descargar en esta parte se registran si no están registrados si están registrados pueden iniciar sesión y listo aquí yo puedo iniciar y listo yo ya estoy registrado en caso si alguno de ustedes no está registrado pueden registrarse aquí arriba ya aparece con mi nombre hacemos descargar y listo todo esto voy a dejar en mi página el link donde dice lips también ese link va a estar en la descripción del video aquí está dentro de este icono se encuentra el link para que puedan descargarlo dicho esto voy a empezar perdón voy a mi descarga descargas y voy a la ubicación del aplicativo está aquí ya habíamos descargado no doble está aquí hago doble clic y voy a instalar te digo que sí y listo ya está voy al programa civil 3d voy a abrir un nuevo trabajo por ejemplo este de acá aquí tengo cuadro de tablas y voy a trabajar con ello en esta parte ya tenemos abierto el trabajo ahora nos queda ahí donde dice actings aquí esta pestaña y ya nos ha cargado aquí aquí está aquí es donde vamos a utilizar estos iconos para poder exportar primero voy aquí export o exportar a civil primero voy a cargar lo listo selecciono y espero unos segundos cargar el programa listo y tenemos por aquí aquí están los cuadros lo minimizo voy por este lado voy a ver aunque no lo he utilizado esta parte voy a ver que función cumple selecciono y nos bota de esta manera el cuadro aquí ponemos un recorte y pegar a borro a excel ahora nos vamos aquí y nos aparece aquí en la barra de comandos aquí está esos datos ya tenemos aquí en la barra de comandos ahora nos vamos aquí guardar SAE selecciono y aquí si no pongo tabla de elevaciones 2 listo y vamos a la ubicación del archivo perdón en emiso lo quiere y voy donde dice carta nacional está aquí donde está tabla de elevaciones tabla de elevación 2 y aquí ya tenemos la tabla aquí podemos poner los cuadros todo ello ya podemos trabajarlo ahora vamos a la otra opción ya no vamos a ver estos iconos voy de frente aquí donde vamos a exportar a word selecciono espero espero unos segundos y listo y listo como podemos ver ya tenemos exportado a word aquí ya podemos trabajarlo tan y igual modificar aumentar algunas cosas y listo la otra opción convertir a autocad netamente lo convierte a autocad selecciono y me dice pica un punto aquí está convertir a autocad ahora las otras funciones vamos a ver ya está creo que esto todavía está en proceso no nos bota ningún resultado este de acá selecciono me dice pica un punto y nos bota de esta manera no es tanto que digamos pero ya nos puede servir de alguna manera yo diría estos tres de acá este de exportar a excel y aquí guardar a csd también exportar a word y convertir a autocad nos puede servir para realizar nuestros trabajos bueno estimados eso ha sido todo por hoy espero haya sido de vuestro agrado este pequeño video tutorial no olviden de suscribirse a mi canal y activen la campanita gracias hasta la próxima